Hacer una oración, los invito para que nos ayuden, para que estemos unidos en una adoración y alabanza a nuestro Dios. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes, mis amados hermanos que nos visitan en nuestra página todos los días. Les damos la bienvenida y gracias a Dios por su presencia. Bueno, amados míos, después de un saludo lleno de afecto y cariño para todos ustedes, pues ya estamos listos. Vamos a orar a nuestro Dios, oramos. Nuestro bendito Dios y Padre Eterno, Señor, qué grato es poder compartir tu hermosa palabra, este hermoso mensaje del camino crucificado, Señor, y llevarlo al corazón y a la vida de todos y cada uno de mis amados hermanos que acostumbran a visitarnos, mi Dios, en esta hora. Yo te ruego, Padre Dios, que tú envíes sobre todo y cada uno de ellos la bendición, la revelación necesaria, a fin de que ellos reciban, Padre Dios, en este momento, toda esta hermosura de tu verdad y de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, admirándome de bueno. Mi Dios, bendice a la vida de cada uno de mis hermanos que nos visitan, a aquella hermosa gente que está enamorada de tu palabra, Señor. Envija para ellos en este momento, Señor, la bendición que ellos requieren, la bendición que ellos necesitan. Padre, bendice a todos y cada uno de ellos. Padre, te lo estoy rojando en tu nombre, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios. Muchas gracias. Amén, 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 amén. Pues a Dios te agrada toda la gloria, mis amados hermanos, ya estamos aquí. Ya les dije saludos para todos ustedes. Sean bienvenidos en este momento y pues gracias, te agrada a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Nuestra hermana Normita, Dios te bendiga. Y a nuestra hermana Jennifer, que Dios te bendiga, hija. Que Dios esté contigo en esta hora. Pues gracias a nuestro Dios. Bueno, amados míos, pues estamos con nuestro tema sobre herejía, el 666, en nuestra voluntad de medianoche. Vamos a continuar un poquito. Miren, voy a ir al grano, porque no he pasado de un punto y quiero seguir adelante con ustedes. Siento como que vamos atrasados. Nadie de ustedes me atrasa, ni yo lo retraso. Simplemente la palabra de Dios fluye como Dios quiere. Y yo lo único que hago es, pues, compartir lo que Dios desea que su corazón le reciba. Así que no soy yo quien manejo la palabra, no soy yo quien estipulo que se va a dar, que no se va a dar. Es nuestro Dios. Hay ocasiones en que ustedes muestran ese deseo, esa hambre por la palabra. Hacen su comentario, su pregunta, o lo que sea. Y pues si el Señor ordena que vaya por este camino, pues yo que puedo hacer, mis hermanos. Así que, adiós te ha dado toda la gloria. Bueno, déjenme caminar un poquito, un poquito más sobre este asunto. Y vamos a ver. Estábamos estudiando acerca de esta calle congelada que va, que está a los lados del río de la vida, o el río de la verdad, y está también sembrado el árbol de la vida con sus doce frutos. Solo para concluir un pequeño pensamiento que a lo mejor ustedes se les ha escapado por ahí, acerca de por qué los llevé a esos doce ríos donde hay hielo y donde hay fuego. Solo quiero recordarles, hermanos míos, que les había dicho una palabra. Aún en el hielo se pueden sembrar o pueden crecer cosas. Y cuando yo les hablaba de ese punto, precisamente les dije, se puede sembrar cosas en el hielo. Ahora pueden ustedes darse cuenta que en el, en la, en este río congelado que es el silencio del Padre, pueden ver que está el árbol y lleva frutos, así que no es un árbol seco, ni da témpanos de hielo. Da lo que es la palabra de Dios. Todo esto, mis amados hermanos, es interesante. Pero ahora, déjenme decirles, yo les estaba también hablando acerca de la ciudad del orgullo que está puesta dentro de su voluntad de medianoche y que fue precisamente lo que Leviatán vino a hacer en la mente, en el corazón de la gente, de toda humanidad. Vino a, vino a evitar, evitó, impidió que el hombre hiciera la elección correcta. Y, y al hacer una elección incorrecta, obviamente, Leviatán puso todo su ofrecimiento, ofrecimiento que el hombre, Adán femenino y masculino, por decirlo así, recibieron. Entonces, yo les estaba comentando todavía el día de ayer, nada más que nos desviamos por el asunto del bautizo y cosas como estas. Y, y a, de verdad, quiero comentarles, por favor, si ustedes ven, ¿qué, en dónde, en el face, en el muro? En el muro. En el muro, si ustedes van al muro de reverendo Daniel García Liceaga, este, van a encontrar ahorita como seis estudios o seis nueve predicaciones que están relacionadas con el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero dejarles, hermanos, como encargo, quiero encargarles que, por favor, vean ahí ese muro, ese muro. Ustedes pueden verlo como reverendo Daniel García Liceaga. Y, o sea, es mi muro, el mío, el muro personal mío. Y ahí van a ver toda esa serie de estudios. Perdón. Entonces, visítenlo, mis hermanos, por favor, hermanas mías, por favor, abran ese muro, ese muro donde dice reverendo Daniel García Liceaga, háblanlo y van a encontrar estas predicaciones, son pasadas, pero esto les va a ayudar como un antecedente, ahora que ya primero Dios se une, comentemos con el estudio sobre el bautismo. Así que yo les pido, de favor, que busquen esos estudios. Si no los tienen, avítenme, para entonces yo compartirlo, ya me lo compartieron a mí. Ahora yo se los comparto a ustedes, nada más avítenme para que puedan ustedes tener. Bien, estábamos entonces viendo que Dios había querido que el hombre tuviera una ciudad celestial dentro de su voluntad de medianoche. Luego vimos que el hombre falló, entonces vino a la ciudad del orgullo. Y Dios lo que busca a través del trabajo de redención de nuestro Señor Jesucristo, es volverla una ciudad humilde. Así que cuando hemos estudiado, las veces que hemos podido estudiar acerca de la triple naturaleza, también les estuve enseñando y les he enseñado acerca de las doce puertas que Dios quiere que tengan. Por ejemplo, las doce puertas de la ciudad, de la nueva ciudad, que Dios tenía para nosotros, fueron bloqueadas. Así que cuando Dios busca redimir esa ciudad del orgullo que Leviatán puso, ¿verdad? Entonces, Él también nos ha enseñado cómo obtener esas doce puertas que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos y que tiene que ver, obviamente, como ya lo dijimos, con las doce telos de Israel y las doce naturalezas o nombres que le dio Dios a la nación de Israel. Les he dicho infinidades de veces y les he comentado que cuando Dios nos ha permitido tener un hijo, ya sea un hijo propio o un nieto, hermano, muchas veces, hermanas mías, hay veces nos preguntan y nos dicen ¿qué nombre le pondremos a nuestro nieto? O le dicen a su nieto o a su nieta. ¿Qué nombre quiere que se le ponga a su nieto o a su nieto? Ya no son hijos directos, ahora son nietos. Entonces, dice, pon el que caiga. Ahora sí que no es broma, pero hay quienes, por ejemplo, aquí en México, han prohibido que se le ponga a los niños el nombre de Batman, Superman, el nombre de, hasta de productos, de chatarra, que la gente ha hecho, les ha puesto el nombre de aquí, el nombre de Batman, Batman Guzmán Hernández, y, pues, chechos. Y, en serio, en serio, estoy hablando en serio, aquí ha salido un edicto por parte del gobierno de que queda prohibido que los niños sean registrados o hasta bautizados con ese tipo de nombres. Entonces, para mí es muy importante, porque lo he aprendido de la Palabra de Dios, que el nombre hace descender sobre la persona que lo recibe, hace descender la naturaleza de ese nombre. Y, amén, aleluya. Ahora, o sea, a ver si me doy a entender. Usted le pone, por ejemplo, usted le pone a su niño, por ejemplo, Judá. Usted le pone a su niño Judá. Usted tiene que ir a la Biblia para saber qué significa el nombre Judá. Se va a dar cuenta que Judá significa alabanza. Cada uno debe de tener, normalmente, como cristianos, debemos de tener nombres cristianos. Por ejemplo, mi nombre es Daniel. ¿Qué significa Daniel? Significa Jehová, es mi juez. Entonces, cada uno debe de saber el significado de su nombre. Supongamos, alguien le pondría a su niño Satanás, o le pondría a Luzbel, o le pondría a Lucifer, no lo haría. Tampoco le pondría el nombre de Jezabel. O sea, son nombres que estoy diciendo que probablemente muchas de las veces no se nos ha dicho, ¿verdad? ¿Cómo deben de llamarse nuestros hijos? Porque la palabra de Dios, cuando utilizó, fíjense bien, cuando utilizó el nombre, el nombre de los hijos de Israel, así como también el nombre de los discípulos, Jesús escogió a los discípulos, Jesús escogió a los discípulos, no por su persona, no por su profesión, no por su calidad moral, o lo que haya sido, bueno, hay tanto que hablar sobre esto, pero los escogió por el nombre. Amén, aleluya. Por el nombre, Dios dijo, bueno, tú te llamas Mateo, te necesito a ti, por el nombre que tienes de Mateo. Por ejemplo, cuando hablamos de María, María, la madre de Jesús, ¿cuántas, cuántas, cuántas vírgenes había en esos tiempos, cuando Gabriel vino a buscar a la Virgen? Fíjense, viene una cosa, por ejemplo, si vamos, si no ando mal, en la cita bíblica me parece que es capítulo 7 de Isaías, no me acuerdo del reciclo, pero cuando dice, y aquí la señal será esta, una Virgen concebirá, ¿sí? La Virgen concebirá. Entonces, cuando dice esas palabras, si ustedes son curiosos, van a ver que no dice, nombre, solamente dice, una Virgen. Ahora, lo siguiente era, el nombre, primero fue profetizado por Isaías, y dijo, he aquí la Virgen concebirá, pero no dice, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Rosario, la Virgen de María de Lourdes, la Virgen de la Macarena, y no sé cuántas vírgenes existen por ahí, que la gente adora. Y que resulta que al final de cuentas, todas son María. Bueno, ok, ni modo, no vamos a discutir eso. Entonces, como pueden darse cuenta, ya hasta después, ya hasta después, se va a llevar a cabo el cumplimiento de esta profecía de Isaías, no sé si eso es el 7, no estoy bien, a lo mejor estoy mal, pero bueno, sé que no hay ustedes, son estudiantes de la Biblia, y saben más que yo. Así que ahora, escúchenme, escúchenme. Entonces, cuando el profeta Isaías dijo esas palabras, nunca mencionó el nombre, dijo, una Virgen concebirá. Quería decir, que todavía el nombre y la persona, no estaba destinada, solamente el concepto Virgen. Cuando el ángel Gabriel vino, la Biblia claramente dice, y vino el ángel Gabriel a la casa de María. ¿Y por qué escogió Dios a María? Por su nombre. Porque la palabra María significa amargura. Amargura. Entonces, esto daba a entender que el Señor Jesucristo tenía que encontrar una fuente que se adaptara a su naturaleza de acuerdo a lo descrito en el capítulo 53 del libro de Isaías. Si ustedes leen el libro, el capítulo 53, no todo el capítulo que ustedes no quieren, de Isaías, van a ver el camino del día cruz del Señor Jesucristo desde el momento de su concepción hasta su muerte. Y hasta después de su muerte, en nuestros días. Así que su camino fue lleno de amargura. Ahora, si ustedes estudian el número, si ustedes analitan lo que significa Guadalupe, ese es otro asunto. Guadalupe significa nido de igua, nido de serpiente. Entonces, Jesús no iba a nacer de una Guadalupe donde él iba a ser una serpiente. Si acaso, quien nacerá de Guadalupe será de Vianzán. ¿Por eso estoy hablando que el nombre, el nombre es muy importante? Así que entonces, hermanos, estamos viendo de las doce tribus de Israel o las naturalezas de su nombre. Por ejemplo, ya te lo dije, Judá significa alabanza, Sabulón significa morar, y Sachar significa llevar la carga. Así que cada uno de los nombres nos da a nosotros lo que ese nombre significa. ¿Sí? ¿Cuál? Ah, bueno, estoy mencionando en este caso solo tres, que son los que van en donde está el león de Judá, en el lado oriente. Oriente. Y estoy diciendo que en este caso todos sabemos Judá significa alabanza, Sabulón significa morar, ¿sí? Morar, y Eizachar significa llevar la carga. Así que cuando hablamos de llevar, de llevar la carga, ustedes pueden decir, bueno, ¿y en qué me puede ayudar o en qué me puede ilustrar a mí la naturaleza de este nombre? Por ejemplo, ¿cuántos cristianos necesitan a Eizachar en su vida? Fíjense, pero vean primeramente el nombre, lo que significa Eizachar, llevar la carga. Ahora, ¿cuál carga? ¿cuál carga? Por eso les digo, necesitamos la naturaleza de Eizachar, déjenme mostrárselo, bueno, no voy a dibujar nada en el pizarro. Y fíjate que si el pastor lleva la carga de toda la congregación, hay pastores que definitivamente hacen acepción, hacen distinguos entre una y otra. Es decir, si el hermano o la familia pulana da buenos diezmos, estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. Pero si la familia pulana son pobres, no dan diezmos, a mí me ha pasado, me ha pasado. Cuando estuve pastoreando una iglesia en Tepec y del Río, cuando Dios me dio ese honor, ese privilegio de pastorear ese lugar, la misma congregación, ¿verdad?, llegaban con grandes despensas. Llegaban con despensas, era la gente que tenía un poquito de dinerito. Entonces, decían, pastor, aquí está una despensa, pero en la iglesia había familias muy pobres, de veras, de veras pobres. Entonces, mi esposa y yo tomábamos de la despensa y compartíamos, compartíamos con los hermanos que eran muy pobres. Había gente que me decía, pastor, aquí les dejo, ¿cómo les dejo? mil pesos para que se compre sus zapatos usted. Entonces, yo, sí, miren, no les enseño ahorita cómo están mis zapatos, pero mis zapatos ya saben de qué sabor es el chicle que piso. Y no me estoy quejando, ni estoy pidiendo nada, Dios sabe, ¿verdad?, pero le estoy diciendo una verdad. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, yo veía que los hermanos entraban con sus niñitos casi descansos y eran en tiempos de diciembre y se me entiendió que me partía el corazón. Entonces, sentía yo en mi bolsillo esos mil pesos que un hermano o hermana me había acabado de regalar y decía yo, bueno, pues por lo menos yo aquí estoy en la iglesia y ellos vienen de lejos. Entonces, llegaba, hermano, mire, doy 500 pesos y regalo 500 pesos, cómprenle a los niños sus apacientes. Los hermanos me recibían llorando y todo aquello. Pero, ¿sabe cuál fue el final de la historia? Que los hermanos que vieron, que vieron que yo compartía con los demás, con los pobres, los demás, ya no me dieron a mí tampoco. Ya no me dieron. Entonces, dije yo, bueno, no importa, Dios lo da. ¿Sí? Por ejemplo, ayer, alguien, alguien, me regaló algo y digo, Gloria a Dios, ya tengo para mis zapatos. En serio, ayer alguien me habló por teléfono y me dice, Pastor, le estoy enviando su regalito de Navidad, cómprese lo que usted guste. Así que Dios bendiga a esa persona, que Dios la bendiga porque ya, ya al rato ya estén los zapatitos. Gloria a Dios, Dios nunca me abandona, Dios nunca me deja, a ver si siento con las piedras que se meten hasta los deditos, y le digo, Señor, Tú sabes, Tú sabes, Señor, cuando llegan, ¿verdad? Y ya nada más cuando llegan, digo, gracias Dios, porque toca en los corazones. Adiós, ya la gloria. Entonces, se dan cuenta que muchas de las veces cuando hablamos de que necesitamos ahí tachar, es que necesitamos resignación, aceptación, de llevar la carga que Dios pone sobre nosotros, pero básicamente, oigan y pongan atención, cuando la Biblia dice, si alguno quiere venir en voz de mí, lo voy a parafrasear así, si alguno quiere venir en voz de mí, conviértase en un y sachar, y tome su balanza y sígame. A lo mejor no lo entiende, a lo mejor no lo comprende, las palabras que estoy diciendo, pero se lo voy a decir de otra manera entonces. El texto dice, si alguno quiere venir en voz de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, vamos a ver, les he enseñado en un sentido, no más lo voy a hacer aquí, les he enseñado en un sentido que la cruz, la cruz, no es otra cosa más que una balanza, véanlo aquí, lo voy a apuntear, y ahí tenemos la balanza, tenemos una cruz. Ahora, ¿qué es la balanza? ¿Qué es la balanza? La balanza nos habla del placer y del dolor nos habla de la exaltación y de la humildad. Entonces, cuando el Señor dice, toma tu cruz y sígueme, ¿qué cosa entonces está diciendo? toma el placer y el dolor, pero no me estés reclamando, no me estés pero no me estés diciendo, oye Señor, este lado pesa mucho, no habría manera Señor de que le cortáramos este pedazo y solo quede este, entonces, eso no puede ser, por eso dice el Señor, necesitamos aizachar para llevar la carga. Por ejemplo, regresando al asunto de esa iglesia que Dios nos tenía pastoreando en aquel lugar, la carga era de los dos lados, porque de este lado supongamos, de este lado tenía a los hermanos pobres, a los que eran pobres, que de verdad necesitaban. y no quiero, mejor ni les mejor ni digo nada, porque la hermana que estaba conmigo como tesorena, se daba cuenta, ¿verdad? Cuando recibíamos los diezmos, siempre, yo le había pedido a ella, quiero que estés a mi lado al momento de recibir los diezmos, porque quiero que cada que reciba yo el diezmo, tú te encarques de sacar el diezmo del diezmo, porque esto lo enviamos a las oficinas del rato. Entonces, llegaba gente que, pues, se acercaba y decía, pastor, yo no traigo diezmo, pero, bueno, fui desesitado. Sí, sí, hija, como, le decía yo a la tesora en la que estaba un lado mío, oye, hija, dale quinientos pesos a mi hermano. Se me quedaba mirando, pastor, dale los quinientos pesos, dé el diezmo que hay traídos. ¿Ya sacaste ese diezmo del diezmo? Sí, pastor, bueno, dale quinientos pesos. Ay, pastor, ¿cuándo va a entender usted? Y le digo, ¿sabes cuánto? Nunca, porque debo aprender a llevar en mis hombros a los que pueden y a los que no pueden. Y cuando Dios pone en mí esta bendición, es mi placer poder bendecir a quien no tiene. entonces yo llevaba esa carga, llevaba la carga de algo nuevo, ¿me entienden? Estoy hablando de insachar, estoy hablando de llevar la carga. Así que nuestro Dios nos pone una carga. No sé para ustedes cuál sea más pesada, no sé qué platillo de aquí de la balaza sea más pesado para ti, a lo mejor te es muy pesado el que siempre Dios te dé placer. pero no creo, pero no creo, más bien siempre uno está quejándose cuando Dios nos pone en este lado donde está el dolor, la humildad, la pobreza, la enfermedad y las tinieblas y la soledad y el hambre y la desnudez y todo aquello. Pero bueno, ok, solamente estoy hablando de dicha charla. Así que una carga balanceada de placer y dolor. Es llevar una carga balanceada de placer y dolor. Luego, Dios, amados hermanos, quiere también que ustedes y yo tengan una voluntad como la de Él, como la del Señor Jesucristo. Es decir, una voluntad como la Nueva Ciudad. Una voluntad totalmente semejante a la de la Nueva Ciudad. Con el oro de la sabiduría humilde de Jesús rodeando su voluntad sobre el entendimiento líquido caliente que sale del trono de Dios. Así que ya les dije, del trono de Dios sale una calle clara como el cristal. Ya vimos todo eso. En medio de la calle hay un río de hielo, hay una calle congelada que tiene que ver con la parte más profunda y desconocida del Padre quien tiene que ver con el conocimiento. Así que amados, eso es la Nueva Ciudad. Hay veces que ya no quiero comprometerme porque luego me dicen, uy hermano, ya no se ve usted un montón de cosas. ¿Saben por qué les digo? Porque para que ustedes anhelen ir a la Nueva Ciudad necesitan conocerla. Y ya no les digo, un día les voy a predicar sobre la Nueva Ciudad porque luego no les cumplo. Así que bueno, que Dios tenga fiedad de nosotros. Que tenga fiedad para poder darnos su bendita palabra conforme a lo que vamos necesitando. Por eso a veces cuando yo le digo a la gente, cuando yo le digo a la gente les hago una pregunta, a ver hermanos míos, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todo el mundo, amén. Y les digo, a ver, otra vez voy a preguntar, ¿cuántos quieren ir al cielo? Amén. Amén. Algunos hasta se ponen de pie y brincan, ¿verdad? Está un amén más exclusivo. Y luego alguien por ahí dice, bueno pastor, ya preguntó tres veces, pero ahora queremos preguntarle a usted. ¿Usted también querirse al cielo? y le digo, no, yo no quiero ir al cielo. Y abre los ojos así como diciéndole a dónde quiere ir entonces. Dijo una vez una hermana, respondió, le dijo, ay hermano, dice, ya nos está dando miedo oír sus predicas, porque entonces a lo mejor usted quiere ir al infierno. Y bueno, y le digo, en un sentido creo que sí voy a llegar al infierno, sí voy a ir. pero en calidad es otra cosa. Voy a ir al infierno, pero en calidad de predicador, de maestro, ahora sí a lo mejor, a lo mejor ya vayas como maestro por allá. Pero bueno, el asunto es de que mucha gente nos dice, porque ahora resuelta esto, uno les dice, hermanos, es que yo no quiero llevarlos al cielo, yo quiero llevarlos a la nueva ciudad. Y ¿saben cuál es la impresión de la mayor parte de la gente? Que es lo mismo. Es lo mismo. Les digo, bueno, ahora ya sé de lo que quiero predicar. Ahora ya sé lo que Dios quiere que ustedes reciban palabras. Se quedan asombrados. Y entonces resultan dos cosas. Una, no saben nada sobre el cielo, número uno. Número dos, no saben tampoco con nada sobre la nueva ciudad. Entonces, yo no puedo decir algo de lo que no conozco, que no sepa. No tengo toda esa intención de saber, bueno, de decir algo. Pero cuando conocemos sobre la nueva ciudad, entonces, mis hermanos, entonces, ustedes se pueden dar cuenta. Uno anhela aquello. Bueno, ok, sigamos adelante. Déjenme decirles también que la esposa tiene que caminar por esta calle. Tiene que estar en el trono de sabiduría. La esposa tiene que caminar por la calle del entendimiento y luego tener el hielo del conocimiento, que es la parte más desconocida. Amados, la única manera en que podamos conocerla es cuando la gratitud empieza a brotar y a manifestarse y empieza uno a alabar a Dios ya sea en este lugar o ya sea en este otro. En cualquiera de los dos hay alabanzas a nosotros. Por eso es por lo que siempre podemos pensar y decir, todo el tiempo estamos en ignorancia. Cada que venimos, cada que venimos a una clase de las palabras de Dios, un pequeño, una pequeña partícula de ignorancia cae de nosotros, nos deshacemos de ella. Por eso es tan maravilloso conocer esta parte de las palabras de nuestro Dios. ¿Sí? Así que bueno, creo que ya estaba ya espantando a nuestros hermanos. Creo que ya estaba espantando a nuestros hermanos. Dice la hermana, la hermana Jennifer dice, ¿qué? Dice, no, gracias. Y dice, dice la hermana Norma, dice, yo no. Y luego vuelve a reírse y dice, es broma. Dice la hermana Normita, dice, a la hermana Santa, más parte de la esposa. Tenga la seguridad de manos que si ustedes me siguen, no van a llegar a otro lado. Conmigo, conmigo y con esta palabra, ustedes no van a irse al cielo. Se queda entendido. Si ustedes me siguen con esta palabra que les predico, ustedes nunca van a llegar al cielo. Van a llegar a la nueva ciudad. Y luego van a ir al infierno, pero van a ir a predicar. No, no hable la miedo. Ok, 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 dice la hermana Normita, amén. Así de eso se trata, de eso se trata. Bueno, me divierto con ustedes, me divierto porque los quiero mucho. Así que ahora, pueden darse cuenta mis hermanos, uno puede caminar en cualquiera de estas avenidas, en cualquiera de estas calles, uno puede caminar en cualquiera de ellas y tener siempre una alabanza de gratitud, de amor, de glorificar el bendito nombre del Señor. Y sabe una cosa, mis hermanos, si tuviera mil vidas para dar y ese fuera, mis hermanos, el precio que tuviera que pagar, créanme que daría todo lo que fuera necesario, tan solo por tener lo que tengo, tan solo por agradecer lo que Dios me ha dado o por lo que tengo. Así que pasaría más de lo que he pasado. Si este es el precio, hermanos, cuando uno aprecia, por eso le estoy diciendo, cuando usted conoce, cuando usted sabe sobre la nueva ciudad y el Señor le dice, ¿quiere ir a la nueva ciudad? Usted dice, sí. Usted va a decir, sí, pero cuando el Señor le dice, entonces, toma su cruz y sí, fíjeme, entonces, no vayan a actuar como aquel muchacho, no vayan a actuar como aquel muchacho que dice la Biblia, dice que Jesús estaba predicando y vino un muchacho corriendo, me gusta eso porque hay una estatura ahí, venía corriendo, punto número uno, venía corriendo, es decir, tenía anhelos y deseos, y luego llegó y secó, pero de acuerdo a la traducción bíblica encontramos que solamente dobló una rodilla, no dobló las dos, ahí está el segundo punto, número uno, vino corriendo, número dos, dobló una rodilla, número tres, preguntó, preguntó, maestro, y lo dijo con tanto entusiasmo, con tanta efervescencia en su corazón, maestro, ¿qué haré para entrar en el reino de los ciegos? ¿saben qué quería oír el muchacho? Quería oír lo que su corazón quería oír, ¿y saben qué es lo que su corazón quería oír? Palabras como estas, su corazón esperaba que el Señor dijera, hijo mío, tú todo lo tienes, ya tienes tu lugar en el reino de los ciegos, no te preocupes, ya no hay nada que tengas que hacer, pero el Señor Jesús le da otra respuesta, ordena una respuesta como esta, a ellos unirle, le dice, le dice, hijo, eres muy rico, vende todo lo que tienes y danos a los pobres. Y entonces, ¿cuál es el cuarto punto de la estatura? Se fue triste. Eso es lo que me cierra el corazón. Porque le dijo, antes de irse, verá, se levantó, puso su rostro hacia el suelo y dijo con palabras entreportantes, soy demasiado rico. Y se fue. Fíjense, si él tan solo hubiera dicho, señor, no, rico no soy, tengo una solvencia buena para vivir, pero él no dijo eso. A lo mejor el Señor le hubiera dicho, sí es cierto, ¿verdad? Vives al día, está bien, me retracto. Pero él dijo las palabras correctas, soy demasiado rico. Y se fue. Y entonces, cuando Jesús lo vio, como miró sus espaldas que se iban alejando, Jesús exclamó y dijo, cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Así que, hermanos, necesitamos tomar nuestra cruz. Y el Señor dice, ¿quieres venir a la nueva ciudad? Y nos levantamos como resorte. ¡Amén! Pero cuando el Señor dice, aquí está, aquí está, toma tu cruz y su nombre. Señor, aunque sea la tierra nueva o al cielo, ya me retracté, ya no quiero ir a la nueva ciudad, quiero ir por lo menos al cielo. ¿Ven qué difícil esta pandemia? ¿Ven qué difícil? Así que, es tremendo porque, la verdad, necesitamos aprender. La pobreza no deshonra a nadie. La pobreza deshonra al loco, al perezoso, al que no le gusta trabajar, pero al que trabaja y trabaja y trabaja y de todas maneras por ahí su secta, no le rica su dinero. Bueno, hay que ir al médico, hay que ir al médico que arregla los asuntos financieros y el único médico que arregla los asuntos financieros es Jesucristo. ¡Amén! ¡Aleluya! Algo anda mal por ahí. Pero bueno, vamos a continuar. Así que, miren, olviden todas las cosas, olviden sobre todo aquello, porque ustedes están recibiendo un mensaje maravilloso que va a traer sanidad para todos ustedes. Así que, hermanos, esta es una de las lecciones más gigantescas que ustedes pueden estar recibiendo en este tiempo. Están recibiendo llaves que nunca jamás probablemente habían pensado y ya las tienen en sus manos. Así que, miren, tengo que brincar porque esto que estoy haciendo es solamente tratando de llevarlos a un más amplio interés sobre este mensaje. Así que, tienen que entender, amados míos, por qué el diablo está tan enojado y ¿saben por qué? Porque estamos estudiando esto relacionado a la voluntad de medianoche. Porque estamos atacando su última fortaleza Jesucristo vino y atacó. Jesucristo vino y atacó la voluntad de día, ya se lo dije. Jesucristo vino y se encargó de la voluntad de día. ¿En qué consiste su voluntad de día? Consiste en el consciente y en el subconsciente. Pero yo les dije a ustedes que por muy estudiosos que sean de la palabra de Dios, muy poco van a saber sobre lo que es en este caso la voluntad de medianoche que corresponde al inconsciente. Aún ni siquiera el mejor psicólogo va a poder ayudarles a ustedes a descubrir la raíz de todos los malos que es en este caso su inconsciente. déjenme mostrarles algo, déjenme mostrarles algo a quienes me dicen amor. A lo mejor van a pensar que hoy estoy muy sonriente de todo. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito. ¿Cómo podrían ustedes dividir, por ejemplo, vamos a hablar de un árbol? y ustedes saben perfectamente un árbol se caracteriza también su fuerza por la profundidad de sus raíces, esta es la parte de la raíz y luego tenemos aquí la parte del tronco, después tenemos la parte de las ramas, del fruto y todo esto. Así que solamente voy a hablar aquí de una sola cosa, ramas y frutos para unirlo como uno solo, ramas y frutos como uno solo. sí, la perspectiva entonces ahora vamos a hablar vamos a hablar por ejemplo la parte de ramas y frutos vamos a pensar que es la parte del consciente y luego el tronco es la parte del subconsciente pero cuando usted ve un árbol cuando se fija o como puede pensar en la rama no lo puede ver perdón la raíz pero cuando usted ve un árbol muy frondoso que sea una ocasión estábamos en una población donde estaba yo predicando me habían invitado a predicarme en un lugar y un hermano me decía hermano vengas acá hay un árbol hermoso frondoso fíjense bien decía es el orgullo de nuestro de nuestro pueblito aquí vengas hermano me llevaba una hamaca o me llevaba una silla bonita para poder descansar bajo la sombra y me decía recuérdese aquí hermano tiene la sombra todos quieren estar bajo el diario entonces estaba yo así me acostaba y veía largos nombres frondosos hermosos wow y en esas fichas que estaba yo ahí con ellos vino una troja algo así como un que pues un tifón o como un huracán o no sé cómo en Estados Unidos se da mucho a los tornados algo así vino y pues todos corrimos para meternos en las casas y ahí estábamos ahí total quien se preocupa por un un puerta una puerta lluvia con viento y todo aquello pues era ya de noche nos dormimos al amanecer wow sorpresa el árbol frondoso estaba caído ya se había caído y era el orgullo de esa población su orgullo se vino abajo porque todo orgullo todo serio todo envidia carece de raíces profundas así que cuando salimos por la mañana dice el hermano hermano nadie hace que no esté sin un lugar donde descansar yo lo primero que tomé de aquello fue una anécdota para dar la palabra y le digo hermano venga 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 sobre este espectáculo y él hablaba de la rama del bollaje y de los recuerdos y que hermano con razón está la gente como está vea las raíces son muy pocas estaba frondoso pero sus raíces no profundizaban por eso se caen cuántas veces encontramos cristianos que dicen yo soy poderoso para orar poderoso para ayunar soy un cristiano que siempre estoy en la iglesia danzando alabando a Dios y todo esto pero ante la más mínima provocación de diablo nadie me quiere a mejor me voy a Dios árbol sin raíces árbol sin raíces entonces de que nos habla en este caso las raíces que nos falta ahí tenemos el consciente que son las ramas de frutos tenemos el tronco que es el subconsciente pero la raíz es en todo caso vamos a determinando el inconsciente inconsciente y ese inconsciente mis hermanos es el que el Señor Jesucristo el Padre Eterno quiere encargarse de él por ejemplo miren se acuerdan aquel reciclo bíblico no me acuerdo está en Mateo cuando dice el Señor he aquí la verdad está presta y el hacha está puesta sobre la segura muchos dicen que la segura la segura es la raíz entonces cuando el Señor habla de esto él dice la verdad está ahí y el hacha está en mis manos pero yo no voy a ir sobre la rama yo no voy a ir sobre el fruto yo no voy a hacer una joda yo voy a hacer una sala y voy a poner el hacha sobre la segura es decir voy a poner el hacha sobre la raíz que es la raíz el inconsciente que es el inconsciente la voluntad de medianoche saben una cosa amados míos les voy a decir algo lamentablemente muchos de nosotros como pastores carecemos de sabiduría entendimiento y conocimiento la mayor parte así somos entonces cuando alguien viene cuando alguien viene la Biblia enseña que todos nosotros ustedes y yo somos ¿qué cosa? un árbol somos un árbol en serio así lo dice la Biblia que somos un árbol así que entonces por eso el Señor hizo la la alegoría ¿verdad? hizo la la manera de decir el árbol ahí está necesitamos ir a la a la raíz ahora supongamos alguien viene alguien viene puede ser cualquier tipo de persona y de cualquier tipo de edad o nacionalidad ¿qué les gusta a ustedes? ¿qué les gusta? esa persona tiene tiene problemas con adicción problemas emocionales como pueden ser celos celos y lacundos pueden ser envidia bueno un mundo de cosas que podemos hablar entonces viene con el pastor ¿sí? viene con el pastor ¿y qué hace el pastor? el pastor toma las tijeritas con que se corta el cabello y empieza a podar empieza a traer una poda y dice no te preocupes ya quitamos este asunto ya lo quitamos es como quien toma un medicamento para un dolor muy fuerte y le dice mira este esta esta partillita se va a quitar el dolor es exactamente como estoy hablando pero ¿por qué? ¿por qué el médico no dice a ver a ver ¿dónde le duele? pues aquí ¿cuánto tiempo? ¿tanto tiempo? ¿sabes qué? vamos a ir directamente al origen a la causa de ese dolor no me voy a dar medicamentos para quitar el dolor necesitamos ver por qué está ese dolor ahí y no lo hacen no lo hacen incluso el pastor simplemente le dice a ver hija a ver hijo ¿qué tienes? pues que tengo la adición al sexo a la pornografía ok vamos a ver mira así así ya estaba toma sus tijeritas ¿verdad? y empieza a cortar aquí y empieza a cortar allá pero ¿qué pasa? el tronco está adherido a la raíz y la raíz está adherida a una tierra malvada no tengo tiempo de hablar ahorita con ustedes hay un tema que puedo enseñarles acerca de la tierra inculca algún día les predicaré de eso pero ya les diré que no les voy a predicar bueno ya no les voy a prometernos que no me cumplo hay un estudio hermosísimo llamado ¿cómo hará la tierra inculca? y es un texto bíblico aquí habla la tierra inculca entonces necesitamos hacer no solamente una tala necesitamos también plantar a esa persona en nuestra tierra o sanar la tierra como dijera aquel canto de Cantamacho bueno sana mi tierra sana nuestra tierra ¿está claro eso? yo me pasó una experiencia con un un sobrino un sobrino al cual se congregaba con nosotros en otros años muchos años y ese muchachito era un muchachito como de 13 años y siempre tenía dolor de cabeza todo el tiempo tenía dolor de cabeza llegaba de la secundaria y le decía a la mamá tomaba el reino mucho la cabeza sí hijo ya sabes dónde está la partidita ya sabes dónde está tómatela ya sabes que cuando ya sabes que cuando te doy la cabeza el reino dijo que este era la partidita y el muchacho se la tomaba a la media hora o antes se iba el dolor pero ese era diálogo 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 y le decía a ti en el dolor lo está viendo el doctor el doctor la tía la muerta lo está atendiendo le dio ya su paseo para el dolor yo le decía pero a causa de gente ese dolor pues yo de chamaco cuando ustedes dan la historia tardó como un año con las partiditas y murió el niño por un mal cerebral era la causa del dolor de cabeza que nunca se vio entonces hermanos míos muchas veces nosotros venimos con el pastor odador con el pastor que da las partiditas y nos vamos bien contentos pero nunca el pastor nos llevó a la voluntad de la noche y lo que yo estoy tratando con ustedes amados míos en este estudio es llevarlos a la seguridad llevarlos a la raíz donde están todos nuestros mal que están produciendo burbujas como ya hemos ilustrado burbujas que siempre están emergiendo a veces uno puede encontrarse con una persona con exceso de celos por decir un bien puede ser envidia odia odio cualquier cosa y uno puede decir es que yo sufro de eso y uno dice solo con palabritas de amor se te va a quitar todo eso momentáneamente momentáneamente pero que sucede a ratito en unos segundos más vuelve a rotar las burbujas aquellas ¿por qué? porque se necesita algo más que palabritas de amor o de palabras de juramento de amor se necesita más que eso estamos nosotros entonces hermanos por eso el señor dice yo tengo el hacha ya tengo yo el hacha pero no la tengo sobre las ramas y el fruto ni siquiera sobre el tronco que está sobre la raíz le decía el otro día un hermano iba caminando conmigo en la bandera y veíamos un pedacito así de tronco que dejaron los de la delegación cuando fueron a talar el árbol dejaron un tronquito así como a los cuatro o cinco meses ya estaba saliendo mi ramita a ese pedazo de tronco porque ese día que retiro que desde la raíz gracias no estoy diciendo la tierra inculta hermanita preciosa la tierra inculta bueno olvídate del perro hermana hermana Jennifer olvídate del perro eso no nos incumbe la hermana Margarita dice cuál es la tierra bueno ya les dije que un día les voy a predicar sobre la tierra inculta la biblia lo menciona como inculta inculta la tierra inculta bueno algún día abarcaré con ustedes también ese punto bueno hermanos míos pues gracias a Dios porque todo estoy de acuerdo a la palabra del Señor así que hermanos míos yo creo que después de lo que estamos escuchando después de lo que estamos oyendo en la palabra de Dios y lo que estoy tratando de enseñarles amados míos nos debería de motivar inmediatamente a buscar a Dios en oración buscar a nuestro Dios diciéndole Señor apresúrate a bajar a mi voluntad de media noche que te encargue oh Dios verdad que tú te encargue de todo eso que hay dentro de mi voluntad de media noche porque es lo que nos está hermanos causando muchos problemas déjenme decirme algunos algunos necesitan hermanos un tipo de liberación de diferente tipo no todos adolecemos de lo mismo luego uno necesita pedir al pastor una oración especial para que él nos libere con la oración de todo ese tipo de tendencias que no nos dejan vivir con una seguridad lo cierto amados míos se los puedo decir es que nos iremos si hacemos esto nos iremos con un mayor entendimiento con lo que nosotros debemos de luchar ahora sabremos en donde están estas luchas y por eso el Señor Jesucristo en su palabra a través del apóstol Pablo decía porque no tenemos lucha contra carne y sangre vamos a luchar contra todas las potestades que están aquí vamos a luchar contra todas las tiniendas de oposición que hay aquí y que de aquí brotan por eso él dijo no es contra tu hermano no es contra tu hermana no es contra el pariente no es contra nadie tu lucha es contra los diablos más poderosos ya desde la gente está luchando vasajitas guerritas con el hermano con el hermano que porque me dijo que porque porque me difamó porque habló mal de mí porque dio mal testimonio de mí y dio un falso testimonio hermano estas son guerritas que Satanás utiliza para distraernos para distraernos mientras él gana las más grandes batallas y son de las que muchas veces ni nos damos cuenta bueno ok bueno yo también Romeo hermanita yo también bromeo se vale se vale bromeo ok pero ya ya corrimos al perrito aunque alabe a Dios a su manera ya lo corrimos ya lo echamos para allá bueno mis hermanos hermanos a lo mejor hoy no aprendieron mucho pero con una sola semillita de verdad que ustedes hayan recibido creo que es más que suficiente así que adiós a toda la gloria bueno pues mis hermanos hermanos hoy hoy hermana margarita hoy por la noche hermana jesher hermana normita hoy por la noche si tenemos estudios si así que están invitados mis demás hermanos que están por ahí mis demás hermanos vamos a ver porque luego no sé quiénes sean pero bueno tenemos tenemos diez gentes hermosas maravillosas y la indicación es para todos ustedes para todos nuestros preciosos y amados hermanos que están conectados y que por alguna razón pues no puedo ver quiénes son nuestro hermano Fabián ahora sí está ahí ahora sí pero no ha traído la manzana porque tiene muchas faltas ha llegado tarde luego no llega ya le ve muchas manzanas una canasta llena de manzanas así que gracias a Dios por todos ustedes por todos mis amados hermanos que nos visitan en esta página de internet los queremos mucho los amamos los respetamos y hermanos míos gloria a Dios por la vida de todos ustedes bueno pues vamos a darle gracias a nuestro Dios vamos a despedirnos y si Dios los permite los veo y me ven a las siete de la noche oramos nuestro bendito Dios y Padre eterno quiero darte las gracias por las hermosas y preciosas vidas de mis hermanos y hermanas que están ahí recibiendo esta hermosa y maravillosa palabra yo te suplico y te ruego Padre Dios que cualquier dificultad que ellos tengan para entender tu palabra yo te suplico que tú vengas con la luz gloriosa con estas siete luces perfectas que rodean tu naturaleza e iluminen su mente su corazón y traigas para ellos mi Dios la máxima revelación y conocimiento de tu palabra de tal modo Padre Dios que la palabra y la revelación que venga a sus corazones sea un motivo grande para que ellos te amen cada día más a ti Padre Dios a ti a ti que mereces todo honor toda honra y toda gloria y toda alabanza bendícelo mi Dios y ahora Padre Eterno danos danos en nuestro corazón Señor la ternura y la actitud para adorarte y para amarte cada día más gracias Padre Dios gracias ahora te suplicamos y te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno a hoy y siempre hasta este glorioso día cuando tú vengas en el arrebatamiento para llevarte a tu amada iglesia gracias de Dios amén amén mis amados hermanos con todo cariño y aprecio les divan un abrazo lleno de calor y cariño para todos ustedes que Dios los bendiga y Dios quiere los veo en la noche que Dios los guarde bendito Espíritu y la muerte bendito espalda con todo cariño Gracias.